Transición 20-30 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 que vienen de distintas áreas, muy diferentes, pero nos pareció interesante juntarlas para este diálogo. Han venido las dos a este programa, está Laura Rocha, ella es colega especializada en cambio climático, trabaja en Infobae, es la presidenta de Periodistas por el Planeta y tiene el gusto, tenemos el gusto de que haya venido. Laura, gracias por venir. Gracias, Cata, por la invitación. Y también está Micaela Carlino, que también ha venido a este programa, ella es licenciada en Economía de la Universidad Torcuato de Itela, cuenta con una maestría en Economía también de la Itela. Además, fue seleccionada para participar en el Laboratorio Virtual de Finanzas Sostenibles e Inversión de Impacto y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector, en el análisis económico y financiero. Mica, gracias por venir. Un placer, gracias a vos. Bueno, ¿podemos arrancar como un, si fuera un manual, así, lo más fácil posible para que todos lo entendamos, de qué es la Agenda 2030? Me toca a mí. Te miré, así que sí. Bueno, la Agenda 2030 es una agenda que propone el Sistema de Naciones Unidas que establece 17 objetivos que se llaman o se conocen como objetivos del desarrollo sostenible. Son obviamente objetivos a los que nadie puede oponerse porque empiezan nada más y nada menos que con disminuir la pobreza. Entonces, se pone, obviamente, como un, digamos, un límite temporal el 2030 para tratar de poder llegar a esos objetivos. Obviamente, digo, el primero es disminuir la pobreza, pero está la igualdad de género. Está también a partir del número 13, digamos, que es la acción climática, todo lo que significa la protección de ecosistemas. También está, por supuesto, la libertad de expresión, las finanzas sostenibles, la economía y, obviamente, el multilateralismo. Porque, digamos, cuando vos presentabas el tema, yo lo que pensaba es, en realidad, la crítica no es una crítica a la agenda en sí misma porque podemos decir que hay algunos de los objetivos que tienen mejor o peor cumplimiento. De hecho, por ejemplo, disminuir la pobreza. En 1990 se hablaba del 36% de la población del mundo pobre y en 2015 esa cifra había llegado al 10%. El problema es que de 2015 para acá esa disminución, digamos, empezó a desacelerarse. Entonces, bueno, también tiene esas fallas, pero, bueno, son las fallas que también nos plantea hoy el multilateralismo que, por lo menos para mi criterio, después de la pandemia de COVID, la geopolítica dio un giro muy brusco y es como que está reacomodándose, ¿no? Y, a ver, ¿la Argentina siempre apoyó esta agenda, al menos en las enunciaciones que han tenido los distintos funcionarios de política exterior? Sí, claro. La Argentina no solo apoya esta agenda, sino que apoya muchos de los, por ejemplo, acuerdos o tratados que están incluidos dentro de cada uno de estos objetivos. O sea, no sé, te doy un ejemplo del número 13, que es la acción climática, el Acuerdo de París. O sea, la Argentina firmó el Acuerdo de París y no puede cualquier presidente de la nación venir a decir que deja, por ejemplo, de pertenecer. Nosotros tenemos los acuerdos internacionales, tienen un rango constitucional, eso lo sabemos, y lo sabemos desde toda la historia de la Argentina, desde que es nación. Entonces, digamos, esto funciona así, también con otros acuerdos y con otros tratados que están incluidos dentro de los otros objetivos. Que hasta ahora, lo que sabemos, estuvimos juntas haciendo la entrevista a la funcionaria de carrera que envió el gobierno de Millet cuando asumió, que dijo que no se iba a ir del Acuerdo de París, que iba a respetar estos acuerdos. Exactamente. Más allá, digamos, después del relato que se construye afuera, ¿no? Pero en la práctica, por lo menos, dijeron que lo iban a respetar. Para entender un poco el marco, digamos, del que estamos hablando hoy. Sí, no le queda otra igual tampoco que respetarla, porque, digamos, para poder renunciar al Acuerdo de París, por ejemplo, digo, sin querer dar ideas, obviamente, no lo pudo hacer ni siquiera Donald Trump durante su presidencia, ¿no? Porque, digamos, los mecanismos que exige de renuncia ese acuerdo, no los puede hacer solamente un Poder Ejecutivo, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, y bueno, o sea que, obviamente que tienen que respetarlos, y además sería muy poco inteligente de parte del gobierno. Lo que hizo de irse del Acuerdo de París, lo máximo fue lo que intentó Trump. Trump, que no consiguió. Mika, para agregar quizás a lo que decía Laura, un elemento importante que no es, los objetivos de desarrollo sostenible no solo buscan disminuir la pobreza o darle fin a la pobreza, sino que están enmarcados en desarrollo económico. O sea, nadie está diciendo, ah, el país no tiene que crecer y nos enfocamos en cuestiones solo sociales, sino es progresar las economías de los distintos países del mundo sin dejar a nadie afuera, con lo cual tiene mucho sentido porque es, bueno, ¿cómo hacemos para crecer sin dejar a nadie afuera? Conservando los ecosistemas que están muy dañados y en algunos casos el daño es tal que hoy ya son irreversibles y no hay vuelta atrás, con lo cual lo que busca es, bueno, crezcamos considerando aquellos grupos más vulnerables, los sectores socioeconómicos más bajos y tratar de considerar que vivimos en un planeta que tiene restricciones ya desde el punto de vista de los recursos. Me gustaría entrar porque Laura nombró entre todos los puntos de la Agenda 2030 las finanzas sostenibles y como el público se renueva y son temas que no todos manejamos todos los días, que vos cuentes un poco qué significa. Bueno, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, uno tiene que los países desarrollados tienen algunas obligaciones adicionales sobre los países en desarrollo y parte de eso tiene que ver con dar financiamiento a los países en desarrollo para que puedan implementar proyectos que sean tanto de mitigación del cambio climático como de adaptación al cambio climático y es en condiciones mejores a las del mercado. Entonces, si un país presenta un proyecto, tiene tasas más bajas, puede devolver ese crédito en más tiempo, hay donaciones también para fortalecer capacidades, para ayudar a poder implementar esos proyectos en países en desarrollo, que como están en desarrollo, tienen restricciones muchas veces financieras y entonces necesitan un poquito más de apoyo. Y en ese contexto es que los países pueden acceder a esos instrumentos y además se están generando nuevos instrumentos que permiten poder implementar proyectos en condiciones un poquito distintas y con una tasa de interés más baja, por ejemplo. Entonces, hace más fácil un proyecto de ese tipo. No falta tanto para el 2030. Este programa se llama Transición 2030, un poco pensando en la Agenda 2030. Todos estos puntos que son muchos, que como ustedes dicen, bueno, son expresiones de deseo en algún punto porque no necesariamente el mundo va hacia ese rumbo. En la Argentina, ¿estamos como más cerca de irlos cumpliendo? Les pregunto porque el impacto del cambio climático se siente cada vez más. La pobreza ha aumentado en cada gobierno, viene aumentando. La desigualdad también. No tengo claro si las finanzas en la Argentina, la gran mayoría, son sostenibles. Estoy pensando un poco en los ítems de la Agenda 2030. No lo quiero focalizar en un solo gobierno, sino pensar en la película que viene de todos los últimos años de la democracia argentina y comparar un poco los objetivos que se trazan en la Agenda 2030. ¿Cuál lejos estamos de cumplir o de alcanzar esos objetivos con respecto a otros países del mundo? Para ser también justos con nosotros. Digamos, eso también un poco depende primero de qué objetivo hablemos y después además con qué país lo compares. O sea, si nosotros lo comparamos con los países desarrollados, como decía Micaela, obviamente que además de toda esta cuestión que tiene que ver con acceder a créditos más blandos o con mejores facilidades de pago, tiene que ver también con una responsabilidad histórica que esos países tienen, por ejemplo, en la contaminación del planeta, que hace que estemos como estamos. Entonces, primero esa cuestión. Segundo, también está el tema de con quién nos comparamos. Brasil, por ejemplo, acaba de salir del mapa de la pobreza. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿con quién nos comparamos entonces? Yo creo que lo poco inteligente de parte de la actual gestión de gobierno está relacionado con las oportunidades que podríamos tener para poder mejorarlo. Es cierto, no falta tanto, es una ventana de oportunidad muy corta, ¿no? Porque tenemos seis años para 20, 30. Pero tenemos oportunidades. Yo creo que sí, tenemos todas las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades tenemos, Mica? Tenemos un montón de oportunidades y también hay oportunidades que da este contexto de mucho cambio y además hay que sumar que también empiezan las empresas a tener más riesgos, que no es un riesgo con una probabilidad baja o nula como podía ser hace 50 años atrás, ahora tenés riesgos que hoy son visibles. Entonces, por ejemplo, con la tormenta de diciembre del año pasado, las aseguradoras tuvieron que salir a pagar muchísimos daños producto de esa tormenta y eso para una empresa aseguradora implica que su línea al final de diciembre fue bastante peor de lo que hubiera sido si no hubiera vivido tormenta. Entonces hay que pensar en términos de lo que las empresas, además de las oportunidades que tenés, también los riesgos asociados al cambio climático, que tenés riesgos físicos porque ocurren eventos climáticos extremos, algunos son de vez en cuando y otros ya empiezan a ser crónicos. Entonces las empresas se enfrentan a ese desafío y también se enfrentan a los desafíos asociados a que puede cambiar el marco regulatorio, que cambian lo que los consumidores quieren consumir. En algunos países del mundo dicen, no, yo no consumo carne de vaca porque contamina el planeta. Entonces van cambiando los mercados y las conductas, van cambiando las tecnologías y en ese contexto es que surgen oportunidades. Hay empresas que están proveyendo tecnología alineada con un desarrollo sostenible, empresas de energías renovables, tanto desde la producción de la tecnología así como de la implementación o de la generación de energía renovable que ocurre. ¿Por qué? Porque ya es un negocio y hay gente que está entrando en esa ola de innovación y de transformación. Y en muchos sectores tenés estas oportunidades, tanto desde el punto de vista tecnológico y también de los procesos y los procedimientos. O sea, hay mejores prácticas o prácticas diferentes que ayudan a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y eso es una oportunidad porque además podés acceder al mercado voluntario de carbono. Que tanto nos has explicado en este programa. ¿Cómo está el mercado de carbono en la Argentina? Bueno, en realidad no es de Argentina, sino que hay un mercado a nivel mundial. ¿Pero las empresas en Argentina con respecto a eso? Hay empresas que de hecho tienen certificaciones de reducción de emisiones y las venden en el mercado internacional y eso es un negocio que han logrado generar. Y hay otras empresas que están empezando a comprar certificados de reducción de emisiones porque tienen compromisos de carbono neutralidad. Hay otras empresas que deciden no tener compromisos, pero empiezan a mirar qué hacer para reducir emisiones porque saben que en algún momento el marco regulatorio o el mercado les puede poner algunas restricciones. Yo tuve una pregunta porque estamos hablando de las empresas, también un poco del lugar del Estado, de los diferentes gobiernos. El lugar de... porque en un momento no sé quién de las dos dijo, bueno, los consumidores también empiezan a exigir ciertas pautas hacia los productos que compran o eligen. ¿Esto se ve en la Argentina de alguna manera? ¿Cuál es el lugar de nosotros los ciudadanos con respecto a esta Agenda 2030 y a los objetivos de la Agenda 2030? Bueno, el rol de los ciudadanos es central porque, digamos, somos nosotros los que consumimos más o menos, somos nosotros los que establecemos también esas prioridades en la agenda. Es cierto que, además, todo el sector privado, digamos, cuando nosotros hablábamos hoy o me preguntabas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuál es la decisión, si se va o no se va del Acuerdo de París, digo, el sector privado es fundamental. Y de hecho, en los últimos años, incluso con el Acuerdo de París, el sector privado ha avanzado muchísimo. Las empresas que son multinacionales que también están en la Argentina. No sé, por ejemplo, te doy un ejemplo de las automotrices. Las automotrices más grandes del mundo ya dijeron que 2035 es el tope de fabricación de motores a combustión interna. Bueno, ya está. O sea, 2035 va a ser y en algún momento suponemos que va a ocurrir y tenés que empezar a cambiar eso. Bueno, nosotros tenemos los recursos naturales para esa cadena de producción, ¿no? Por ejemplo, el litio. Bueno, tenemos que ver también cómo nos paramos frente a eso, obviamente, pero hay un montón de oportunidades y también la Argentina ahí y los ciudadanos ahí tenemos que saber, bueno, qué rol vamos a jugar en ese contexto internacional donde, bueno, los recursos son nuestros, qué vamos a hacer, cómo los vamos a explotar, cuánto va a quedar en Argentina, cuánto desarrollo va a quedar en Argentina. Bueno, después hay otras cosas que la verdad, respecto del consumo, tanto no se pueden hablar lamentablemente en Argentina, con 52% de pobreza, la gente elige lo que puede, ¿no? Pero bueno... Tenés margen de elección, pero más chico, más acotado. Y claro, pero bueno, pasan todos los países en vías de desarrollo. Por eso vos también decís que no es lo mismo a la hora de pensar responsabilidades y que eso se debe tener en cuenta en una cumbre climática mundial de un país desarrollado a una de las potencias que han sido los que más contaminaron. Exacto, y ahí es donde empieza la pelea, ¿no? Porque, por ejemplo, China o la India empiezan a aparecer como, bueno, son desarrollados o no son desarrollados. Entonces estamos en esa discusión y todos quieren que China ponga plata y entonces Estados Unidos y Europa se pelean con China. Y bueno, y hay un reacomodamiento geopolítico del que te hablaba, que además empieza, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia con las vacunas, Argentina, ¿qué vacunas recibió primero? Las chinas y las rusas. Mientras las vacunas europeas se vencían, ¿no? Y las tiraban. Entonces, en ese multilateralismo, en esa cooperación, en ese cambio geopolítico que hubo, también tenemos que mirar un poco. Interesante lo que decís. Ahora, yo pienso en la próxima cumbre climática mundial, que no falta nada, ¿no? Es ahora, en diciembre, en Azerbaiyán. Y pienso en, ¿con qué va la Argentina? Primero, no sé si va a la Argentina. Va. Va a la Argentina. Va Mayra Levalli, que es... Va Mayra, claro, la funcionaria de carrera que envió el año pasado también el gobierno. Exacto. Pero van a decirle al mundo, más allá de lo que decimos, nos seguimos en el acuerdo de París, ¿no? Respetando los acuerdos internacionales. Sí. Ok. Bueno, pero ¿cómo va parada la Argentina? ¿Cómo va también el sector privado? Como vimos que hay un montón de presencia de empresarios argentinos. ¿Desde qué lugar vamos? Bueno, es difícil saber. Hay una diferencia entre el discurso y los hechos, ¿no? El año pasado pasó lo mismo. Justo cambió el gobierno en medio de la COP. Y no se sabía si iba a haber un cambio de delegación en el medio, o si no iba a ir nadie, o si iba a ir Allian. Resultó que el nuevo gobierno mandó a la funcionaria y tuvo una posición mucho menos disruptiva, que es lo que decía en campaña electoral el gobierno que, bueno, salió electo, ¿no? Argentina, por otro lado, aún cuando fue el presidente y tuvo también críticas muy fuertes a Naciones Unidas, está avanzando con la estrategia de desarrollo de mercados de carbono, tiene un plan de movilidad sostenible, o sea, va haciendo cosas que van en línea con reducir emisiones. Y el año que viene tenemos el desafío que hay que presentar la nueva contribución nacionalmente determinada, que es la meta que Argentina define al 2030 de cuántas emisiones va a reducir para ese momento. Me interesa profundizar acá con las dos sobre esto, porque muchas veces en las discusiones por fuera de programas específicos o de lugares específicos, se dice, este gobierno niega el cambio climático por discursos que hay, ¿no? Como estamos afuera de la Agenda 2030, pero de repente, más allá de las cosas que se hacen bien o mal, de repente pasan estas cosas que son como, el gobierno manda a alguien a decirle al mundo que no nos vamos a ir del Acuerdo de París y avanza en determinadas cosas que son importantes para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Me interesa entrar ahí en esas contradicciones. Porque no es todo tan blanco y negro, ¿no? Como pasó en otros gobiernos también, digamos, sacando un poco la mirada política o valorativa de un gobierno, sino para entender un poco dónde estamos parados. Sí, sí, porque aparte en lo discursivo, anteriormente se decía todo que sí. Y no hacía nada. Y era medio marcha atrás también. Claro, y era marcha atrás. Y no es porque voy a defender este gobierno para nada. No, 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 pero claro. Pero tiene que ver con una realidad. Porque además de todas estas cosas que está nombrando Micaela, por ejemplo, también empezó a reunirse, es un comité ad hoc de cambio climático, pero por ejemplo... ¿Del gobierno? ¿Tienen un comité ad hoc? No, no, sí, pero es un comité compuesto por organizaciones de la sociedad civil que se reúnen con los ministerios, digamos, y con las autoridades gubernamentales. Pero, por ejemplo, las comunicaciones, en vez de decir que se reúne el Gabinete de Cambio Climático, dicen que se reúne el Gabinete de la ley, número... Está bien. O sea, es una cuestión de relato. Exacto. Pero me interesa mucho esto. Porque también es, en algún punto, traer un poco de información. Podés decir que estamos avanzando en los mercados de carbono también en el mundo, algo que es importante. Hay una estrategia que fue aprobada por el gobierno anterior, pero desde la Secretaría de Energía se sigue avanzando con operacionalizar eventualmente los mercados de carbono en Argentina, que significa que algunos sectores van a tener que reducir sus emisiones. Si las empresas de ese sector no pueden reducir, van a tener que comprar y van a poder comprar acá otra empresa que pueda o van a tener que salir a comprar el mercado voluntario internacional. Pero eso avanza, lento, pero avanza. O sea, ya viene del gobierno anterior y este no es que lo canceló completamente. Y, digamos, en términos económicos pragmáticos, también ven que la Argentina se puede quedar afuera y las empresas argentinas se pueden quedar afuera del comercio internacional si no cumplen con determinadas pautas. Sí, total. De hecho, también hay restricciones en los mercados internacionales. Hay mercados que se están poniendo, y Argentina es un país exportador, hay cadenas de valor que son dedicadas especialmente a la exportación y si los mercados empiezan a mirar de dónde viene el producto, la huella de carbono de ese producto, puede ser que se queden afuera o que tengas que pagar un impuesto para estar en igualdad de condiciones que los mercados que se producen localmente. Europa es un caso, y entonces empezás a tener restricciones desde el punto de vista de tu competitividad a nivel internacional, que no son poca cosa, dado que las divisas para la Argentina son importantes, como sabemos. Tenemos que ir cerrando solo por una cuestión de tiempo. Tenemos otros invitados. Vamos a escuchar la voz de las empresas ahora un poco, a ver qué están haciendo, dónde se insertan en estos objetivos de tratar de reducir las emisiones, luchar contra el cambio climático y también, por supuesto, tener finanzas sostenibles, pero que les dé un rédito económico, porque son empresas. Pero me gustaría que cierren ustedes, como les guste, hablando un poco de... Nos faltan casi cinco años y medio, ¿no? Para el 2030. ¿Alcanzamos algo de eso? ¿O vamos a tener que cambiarle el nombre al programa y cambiarle el nombre a la agenda? Yo creo que la realidad nos va superando. Entonces, como la realidad nos va superando, la última vez que estuve acá con vos, que me invitaste, hablábamos del dengue, por ejemplo, y de, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, que el dengue claramente empieza a ser casi endémico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un lugar donde no era endémico. Nos tropicalizamos. Exacto. Sonamos. Y esto es producto del cambio climático. Y vos fijate cómo funciona el pragmatismo, o sea, lo que hablabas vos, ¿no? En ese momento, que habrá sido hace siete meses, ocho meses, cuando hablamos, se negaba la vacuna, se negaba que hubiera campañas, decían que no, que no era tan importante. Bueno, ahora ya empezaron a vacunar, ya hay vacunas gratis, ya, digamos, la realidad te supera. Entonces, cuando la realidad te supera, no te queda otra que empezar a adaptarte, porque, de hecho, la adaptación precisamente al cambio climático no es una adaptación exclusivamente humana. También tiene que haber adaptación económica, adaptación de infraestructura. Y, bueno, todo esto está a cargo, obviamente, de las políticas públicas. Y las políticas públicas, incluso desde las ciudades, también, que son muy importantes, que son, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, las que frenaron a Trump, son las que van a tener el poder y las que pueden hacer que esta agenda, bueno, no sé si la vamos a cumplir para 2030, pero, por lo menos, la tengamos un poquito más cumplida. Mica. Difícil pregunta. Son muchos los desafíos y hay que tener un marco regulatorio que esté en línea con eso para asegurar que estén los incentivos para que las empresas vayan en esa línea, los consumidores vayan en esa línea. Creo que hay un montón de oportunidades y las empresas están dando cuenta de eso y eso acelera el proceso. Obviamente, si hay un negocio, una empresa lo va a querer hacer y va a querer avanzar en esa línea. Los inversores, hoy en día, también empiezan a exigir más a las empresas en las cuales invierten o a las cuales le prestan plata. Con lo cual, o sea, están dadas las condiciones. Es un contexto de muchísima incertidumbre, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y eso implica que hay que tomar decisiones en un contexto de mucha variabilidad y hay que pensar cómo posicionarse lo mejor posible dado ese abanico de dudas que surgen en torno al cambio climático, a cuestiones desde el punto de vista del desarrollo regional, económico, qué pasa geopolíticamente. Laura hablaba de eso al principio. Hay muchas condiciones que van ayudando o van demorando un poco la construcción del sistema climático internacional y también a nivel nacional lo que va ocurriendo puede acelerar o demorar un poco más. Pero creo que es cuestión de pensar en el mediano y largo plazo con la mirada puesta en el 2030 y cómo llegar ahí. Gracias a las dos, chicas. Gracias a vos. Vuelvan pronto. Y lo prometido es deuda. Dijimos, vamos a seguir escuchando la voz de las empresas. En este caso, en este programa sobre Agenda 2030 para preguntarles y también conocer qué están haciendo distintas empresas en relación con el cambio climático, este contexto que es inevitable, es ineludible. Tenemos a dos invitados muy especiales. Está Lucila Palacio Hardy. Ella es responsable de sustentabilidad y triple impacto de Pharmacity. Lucila, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. Y está Martín Herzonsky, que es de Eco Factory, es creador de las bolsas reciclables de día. Sí, qué tal. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Un gusto. Esto es la primera vez que vienen ustedes dos. Es la primera vez, sí. Bueno, han venido muchas empresas acá a contarnos un poco qué hacen en relación con este contexto de cambio climático que no se puede evitar. Me gustaría escucharlos un poco, primero Lucila, vos. Vos estás justo en el área de triple impacto de Pharmacity. ¿Qué están mirando? ¿En qué están trabajando? Bueno, te cuento. Pharmacity hace un tiempo viene reflexionando acerca del rol que quiere ocupar como empresa del sector privado frente a este contexto que vos muy bien decías de incertidumbre y demás. Y en ese sentido redefinimos nuestro propósito que es creamos oportunidades de bienestar y oportunidades para generar mejor calidad de vida. Y ese proceso de reflexión que dio vida a este nuevo propósito hizo que, entre otras cosas, ya no haya un área de sustentabilidad, sino que hoy la sustentabilidad está integrada en el corazón de cada negocio. Es interesante. O sea, atraviesa todas las áreas. Atraviesa todas las áreas, exactamente. También viene de la mano de un proceso de transformación organizacional donde, como te decía, ya no hay más un área de sustentabilidad donde trabajaba como nicho, aislada de las demás áreas de la compañía, mirando el propio ombligo o yendo quizás atrás de las demás áreas, sino que hoy está integrada en el ADN, en el corazón del negocio. Entonces, hoy nosotros somos un ecosistema de negocios con cuatro propuestas de valor donde cada negocio tiene un referente, un responsable de impacto que cuida nuestro propósito y que garantiza que todos los programas, iniciativas y proyectos estén atravesados por la sostenibilidad. El rol que yo tengo hoy es tener esa mirada de ecosistema con foco en la propuesta de Pharmacity. Ok, porque hay otras empresas, ¿no? Son otros focos de negocio, exactamente. Otros negocios que formamos un ecosistema de negocios. En total son cuatro. Además de Pharmacity está Simplicity, Get the Look y The Food Market. Claro. Y dentro, digamos, de las cosas que ha hecho en este último tiempo la empresa para adaptarse al cambio climático y a las regulaciones también internacionales que se le piden a las empresas, ¿en qué han avanzado? Bueno, medimos nuestra huella de carbono por primera vez en el 2022. Es un proceso que llegó para quedarse porque a partir de ahí ya empezamos a medir. Nosotros medimos los tres alcances, las emisiones de nuestras emisiones directas, el consumo de energía que es el alcance 2 y por último las emisiones generadas de nuestra cadena de valor. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Y en identificar en dónde están las oportunidades de mitigación, haciendo mucho también workshop de sensibilización a los colaboradores. Como siempre digo, a los colaboradores y yo me incluyo, por supuesto, somos los embajadores de nuestro propósito, ¿no? El primer impacto arranca hacia adentro para después pensar cómo podemos impactar en el afuera. Así que estamos trabajando en, bueno, métricas asociadas, identificar en dónde están las oportunidades. Bueno, hoy estamos compartiendo también con Martín que estamos llevando adelante una iniciativa muy interesante que tiene mucha relación con cómo Pharmacity puede empezar a mitigar su huella de carbono. Ahora justo estamos midiendo la huella 2023 y próximamente vamos a medir la huella 2024 para seguir trabajando en estas métricas y en elaborar una estrategia de carbono que sea coherente y con mirada de ecosistema, ¿no? ¿Tú puedo pedir algo porque muchos, tenemos muchos televidentes que no son del sector sino que aprenden junto conmigo con todos los que hacemos este programa de ustedes, de nuestros entrevistados. Si les podés contar brevemente qué es la huella de carbono, así con tus palabras y cómo se mide. Bueno, la huella de carbono es básicamente la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que una empresa, una organización, incluso una persona emite a la atmósfera, ¿no? Se dice que, por ejemplo, los árboles son grandes concentradores de dióxido de carbono justamente porque retienen aquellas emisiones e impiden que se vayan a la atmósfera. Por eso se dice que es tan importante cuidarlos, protegerlos, regenerarlos a los bosques, ¿no? Y en ese sentido las empresas del sector privado, bueno, clave que empiezan a tener, a incorporar esto en sus objetivos, en sus métricas justamente para ir alineado a todo lo que veníamos conversando, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el cambio climático y demás. Ya vuelvo a vos, pero lo estoy mirando a Martín y me interesa mucho porque vos vas a contar una historia diferente y me interesa mucho. ¿Cómo empezaron con las bolsas? ¿Qué es Eco Factory? ¿Qué son las bolsas que hacen ustedes? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Estaba inserta la idea dentro de toda esta discusión que se da cada año en una cumbre climática mundial, mirando el cambio climático? Bueno, sí, yo fundé Eco Factory hace 15 años persiguiendo un sueño que era el de encontrar una solución al problema de las bolsas desechables, plásticas típicas de supermercado, ¿no? Sí, la bolsa de plástico de supermercado. Exactamente. En aquel momento, hace 15 años, lo que veíamos era, bueno, esas islas de plástico que vemos en los océanos, que nos muestran, que en realidad es solamente la punta del iceberg, porque cuando al ponernos a estudiar el problema y cómo resolverlo vimos que las bolsas que se desechan es lo que pasa al final de la vida útil de un objeto diseñado para ser de un solo uso. Pero cada vez que se diseña un objeto para ser de un solo uso, hay que fabricarlo para usarlo. Entonces, vos para usarlo una sola vez lo tenés que fabricar y por lo tanto emitir carbono porque toda la matriz energética de todos los países del mundo es carbono emisiva fundamentalmente. O sea, lo que estás diciendo no es solo la contaminación de esa bolsa que desechás sino también todo el proceso para producir una bolsa que usás una sola vez y la desechás. Para usar esa bolsa una sola vez en definitiva emitís carbono y después generás un residuo. Si ese residuo está hecho de una materialidad muy durable como el plástico generaste un residuo que va a durar 500 años para usarlo una sola vez. Entonces, eso es un sinsentido. Las dos cosas son, es un sinsentido fabricar cada vez que tenemos que usar algo y además fabricarlo de una materialidad durable. Y a partir de ahí dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es la bolsa correcta para el medio ambiente? La bolsa correcta de compras entonces aquella que la fabricas una sola vez dura un montón de veces, un montón de usos idealmente infinito, pero como nada es infinito cuando llega el final de la vida útil que no se transforme en un residuo sino que sea económicamente reciclable y pueda volver a la cadena y no se transforme en un residuo. Así, nosotros desarrollamos y creamos lo que hoy en el mundo se conoce como la bolsa reutilizable, que son las bolsas de tela que compras en el supermercado o en la farmacia o donde sea. A lo largo de nuestra vida, nosotros, digamos, como empresa decidimos que, bueno, no solamente queríamos tener un impacto climático, digamos, o sea, de mitigación del daño climático, sino que también queríamos tener un impacto social y certificamos como empresa de triple impacto, somos una empresa B certificada y nos comprometimos entre otras cosas a ser carbono neutrales para el 2030, de hecho, para poder reducir nuestra huella de carbono en nuestra planta en Vicente López tenemos todo el parque más grande de paneles solares de todo Vicente López. O sea, ustedes todo producen en base a energías limpias. Bueno, es energía solar, entonces, como producimos las 24 horas de noche tenemos consumido de la red. Pero sí, hoy más de un tercio de toda la energía que consume la planta viene de nuestra propia generación de paneles solares. Que son de ustedes, se hacen su... Muy interesante. Y en los últimos años vimos, bueno, este propósito que nosotros originalmente teníamos que era el de encontrar una solución al problema de las bolsas desechables lo podemos llevar a un lugar mucho más grande que tiene que ver con todos los plásticos de un solo uso. O sea, ningún objeto de un solo uso debería ser de plástico por ser una materialidad muy durable. Y como vimos que había todavía muchas bolsas que por su... Digamos, por el fin al cual uno la tiene que usar que siguen siendo de un solo uso naturalmente como por ejemplo puede ser una bolsa de traslado pero también puede ser una bolsa de residuos o una bolsa de e-commerce. Pero las bolsas de las verduras a veces en los supermercados para servir de la verdura. Sí, cualquier bolsa que vos digas bueno, esta la voy a tener que usar una sola vez porque, bueno, la de e-commerce la rompes cuando se va a tu casa, la de residuos se va con los residuos o la de verduras se ensucia y es muy difícil de lavar. No debería ser de plástico. ¿Y de qué tiene que ser? Bueno, entonces empezamos a estudiar los bioplásticos compostables en hogar. A ver, ¿qué es eso? Bueno, es algo sumamente interesante que son materiales que tienen un comportamiento digamos en cuanto a la producción similares al plástico pero están biobasados. O sea, están basados en elementos naturales y además tienen la capacidad de que en situación de un compost hogareño en seis meses se transforman en tierra fértil. O sea, lo tirás en el compost a la bolsa esa. Exactamente. ¿Ustedes ya lo desarrollaron esto? Lo desarrollamos, lo estamos y por ejemplo y eso es parte de lo que estamos en este momento trabajando con Farmacity. Ah, se conocen ustedes. Bueno, me interesa, ahí está. Me gusta que estén sentados juntos yo no sabía si se conocían o no porque un poco era esa pregunta, ¿no? Porque se siguen viendo las bolsas de plástico en los grandes comercios de lo que sea y esto que estás diciendo puede ser una gran solución. ¿Es más caro o realmente si existe deberían ir todos los comercios hacia eso? Si querés vamos con los dos, nos escucha a los dos. Desde el lado de la producción nosotros lo que digamos parte de la revolución que estamos dando es justamente eso, acercar el costo a prácticamente el mismo costo que los plásticos convencionales. Sí. Ahora, a veces cuando uno pregunta vos preguntás ¿cuál es el costo? Y yo digo, bueno, ¿cuál es el costo de no hacerlo? ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la tensión que viven las grandes organizaciones entre lo que los consumidores le piden y la necesidad de tener una rentabilidad? Y ahí te doy la palabra. Bueno, no, me da el pie perfecto porque por ejemplo, mira, este año nosotros lanzamos por primera vez nuestra encuesta de materialidad que es una encuesta donde les preguntamos a todos nuestros grupos de interés clientes, colaboradores, accionistas, comunidad y proveedores, ¿cuáles piensan ellos que son los principales temas de impacto económico, ambiental, social, que ellos creen que Pharmacity debería priorizar y gestionar adecuadamente? Y para nuestra sorpresa o quizás no tanto, muchos de nuestros clientes nos venían pidiendo mayor conciencia con respecto a la entrega de bolsas de plástico de un solo uso. Mirá que interesante eso, porque uno pensaría que los consumidores no piden eso en un país como la Argentina que quizás está con otro tipo de urgencias a la hora de consumir, pero mirá que interesante. es súper interesante, puedo hablar horas de los comentarios que hemos recibido en nuestra encuesta de materialidad súper ricos. Pero algún ejemplo, aunque sea, ¿de qué dicen? Bueno, por ejemplo, con respecto a las bolsas, nos pedían por favor dejar de entregar bolsas plásticas y empezar a entregar bolsas más ecológicas o más amigables con el ambiente. Después, bueno, ya metiéndonos en otros temas relacionados con los ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible, temas de género, de discapacidad. No, no, es súper rico ese análisis que todavía lo seguimos procesando porque hemos recibido más de 800 comentarios, o sea, imagínate, y más de 3.000 respuestas. Y así que, bueno, tomamos en cuenta esos comentarios y, bueno, el destino nos cruzó y empezamos a trabajar en esta bolsa que estará lista en las próximas semanas. O sea, que en Pharmacity vas a ir a comprar y en algún momento, dentro de este año, van a aparecer esas bolsas. Van a aparecer estas bolsas de bioplástico o compostables. Primero vamos a arrancar con una prueba piloto, solamente en 25 farmacias en Córdoba, Chaco, perdón, en Chaco, Capital y en Salta, justamente para hacer una prueba chiquitita, medir el impacto, ver cómo performa y, obviamente, extender a toda la red con el objetivo de, ya para el año que viene, además de tener las bolsas compostables, también poder tener bolsas reutilizables, que, bueno, que ahí también estamos conversando todo el tiempo sobre qué más cosas podemos hacer en conjunto. Así que sí, en las próximas semanas se viene un cambio súper lindo para nosotros y, bueno, estamos muy contentos con el próximo lanzamiento. Qué interesante, porque, bueno, antes hablábamos con Micaela, con Laura del lugar del consumidor también, y el lugar de las empresas y cuánto de eso se hace realmente por preocupación de lo que es el cambio climático, las exigencias que hay a los países del mundo de bajar las emisiones y tratar de empezar ya a mitigar los daños, los efectos del cambio climático. Y uno, por lo menos, no es tan obvio que todos demandemos consumir menos plástico. Ahora, vos 15 años antes ya empezaste con este problema y me interesa mucho cómo fue esa generación de pensarlo 15 años antes donde quizás no se hablaba tan masivamente, no existían tantos programas, no existían a nivel público, por lo menos en la Argentina la discusión, obviamente que se venía desarrollando en el mundo hace un montón la discusión, pero quizás no era algo tan extendido. Sí, es verdad, pero no creas que el interés por la ecología siempre está en las personas y todo el mundo tiene la fantasía de que quiere hacer las cosas ecológicamente bien porque vos querés un mañana para tus hijos mejor que el presente. Entonces, lo que no muchas veces está a la altura es la discusión política porque en países como la Argentina hay otras urgencias y muchas veces no se pone en el mainstream de la discusión. Ahora, los consumidores van demandando cada vez más responsabilidad a las empresas productoras de bienes y servicios. Esto es un hecho, o sea, demandamos más responsabilidad de las empresas. Definitivamente y no tanto le demandamos demasiado poco a los políticos porque muchas veces cuando hay una externalidad negativa como el caso de la bolsa desechable plástica es una externalidad negativa. Es un elemento que tiene un precio demasiado bajo y genera un daño al ecosistema que no lo paga nadie. Cuando las bolsas están flotando en el viento y en la calle no lo paga nadie. En esos son los casos en los cuales debería regular el gobierno porque, bueno, hay justamente el espacio para esa regulación. Hay países que tienen mayor responsabilidad en ese sentido y generan obligaciones nacionales o PAN nacionales. La Unión Europea tiene regulaciones PAN nacionales y otros países que no tienen esas regulaciones. Todavía nos cuesta separar los residuos por más que está la ley. Viste, No cuesta que todos lo hagan. Todavía ves algún distraído que tira basura. Por eso digo que también me sorprende. Siempre va a haber eso, ¿no? Siempre va a haber... Alguien que abre la ventanilla y tira ahí. Y sí, siempre vas a tener personas no alineadas con estos temas pero creo, yo coincido con Martín. Yo creo que los consumidores, en este caso nuestros clientes, exigen cada vez más que las empresas tomen un rol mucho más activo. No sé, salir de ese esquema quizás viejo donde la empresa bueno, solo servía para donar. ¿No? Donar tal o cual producto, desarrollar algún tipo de programa de responsabilidad social. Yo creo que hoy las comunidades, las personas empiezan a pedir un rol más activo de las empresas, que se involucren mucho más con las comunidades, que generen empleo genuino, que tengan en cuenta las verdaderas necesidades. ¿Y esa demanda la detectan en algún sector, en algún segmento etario o es intergeneracional? Para mí, yo te digo que lo veo más como de las nuevas generaciones. ¿No? Me parece que las nuevas generaciones vienen más informados, son, usan mucho más la tecnología. Yo creo que hablaría más de las nuevas generaciones. Por lo menos en la demanda que les llega a ustedes en Pharmacity de los consumidores. Son más abiertos, más sensibles a la agenda de sostenibilidad, están más atentos, más atentos a las coherencias también, en cómo las marcas hablan y cómo hacen lo que dicen que hacen. Sí, me da mucha curiosidad de ustedes dos, porque bueno, de nuevo, vienen de, o sea, están unidos ahora por el trabajo, pero vienen de lugares y historias diferentes ambos. ¿en qué momento dijeron adentro de una empresa yo me voy a dedicar a pensar esta parte o la empresa va a hacer esto que tiene que ver con generar un impacto positivo con el cambio climático? ¿Tuvieron que estudiar? ¿Hubo algo que a cada uno les cambió en alguna historia personal? Me interesa saber cómo se metieron en este tema. en mi caso yo siempre tuve soy licenciado en economía y trabajé en consumo masivo y siempre tuve interés en el cuidado por el medio ambiente pero hace tiempo que de alguna manera hay un cambio de paradigma que las empresas vienen de pensar en cómo hacer negocios y además aportar al ambiente pasaron a decir bueno, cómo hacer negocios cuidando el ambiente y más adelante está el paradigma de bueno, cómo hacemos negocios del cuidado del ambiente que es lo que hace una empresa que genera energía verde hace un negocio cuidando el ambiente con el cuidado de la ambiente una oportunidad empresarial y eso está buenísimo porque entonces buscamos oportunidades que regeneren el planeta a partir de ahí es donde viendo en mi caso un problema ambiental dije cómo puedo encontrar una solución y cómo puedo generar que esta solución se transforme en un negocio rentable a partir de ese estudio ese estudio de materialidades y de efectos bueno, terminó dando como resultado esto, la creación de la bolsa reutilizable y ahora el desarrollo de los bioplásticos compostables esto no es por el otro lado hay apoyos que vamos viendo nosotros hace un mes lanzamos una obligación negociable etiquetada verde a ver qué es eso bueno hablando de finanzas sostenibles porque todas estas transiciones cuestan plata o sea hay que invertir muchísimo dinero en infraestructura para poder procesar materiales nuevos producir objetos nuevos etcétera y nosotros salimos como ecofactories salimos al mercado a emitir estas obligaciones negociables avaladas por tres bancos el Galicia el Comafe y el Superbiel y el mercado respondió de una manera sumamente positiva o sea tuvimos ofertas por casi cinco veces el monto que fuimos a buscar entonces también eso retroalimenta porque vemos que el mercado ve que el futuro viene por este lado de empresas que están haciendo del cuidado del ambiente un negocio rentable en mi caso bueno yo soy licenciada en comunicación social hace 11 años que trabajo en Pharmacity con un recorrido siempre dentro en su momento cuando existía el área de sustentabilidad y ese camino me llevó a formarme en esto hice cursos hice posgrados todavía lo sigo haciendo para mí es una agenda apasionante que llegó para quedarse yo creo que esta mirada o esta perspectiva de triple impacto como mencionaba Martín es una agenda que llegó para quedarse nos plantea una manera distinta de producir de consumir nos plantea una manera de trabajar en red la articulación público-privada salir de la perspectiva individualista y pensarnos más con otros actores sociales con esta mirada más de multisistema todos tirando de la misma soga es una agenda de atracción y retención de talento es decir ¿quién no va a querer trabajar en una empresa que se ocupa y se preocupa por estos temas? es una agenda también para mí de corto y de largo plazo de corto porque interpela y nos dice ¿qué puedo hacer yo ahora en este momento en el aquí ahora y qué huella quiero dejar para generaciones futuras? así que eso a mí me apasiona me parece que es algo que llegó para quedarse y es algo que está mutando todo el tiempo ¿no? me quiero meter en las dificultades con esto digo no para pinchar el globo pero si no porque bueno no todos están en estos temas y a veces no es el caso de Ecofactory porque nació de esta manera pero en tu caso que es una empresa que tiene muchos años y donde hay muchas cabezas muchas generaciones y no siempre en las empresas se habló y se trató de la misma manera la adaptación y la mitigación al cambio climático me imagino que también dentro de tu trabajo tiene que ver un poco con articular e ir cambiando o alineando esas cabezas te has encontrado con esas dificultades si por supuesto si 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 claramente no todo es color de rosas pero bueno ahí está también el desafío por lo menos en lo que a mi me respecta me apasiona ese trabajo de estar empujando sensibilizando generando compromiso en las demás personas pensando por donde ir si por acá si por allá generando algún tipo de encuentro de workshop esto que yo decía al principio de que todos nosotros como colaboradores de Pharmacity podamos comprar nuestro propósito para que se nos haga carne viva que nos dé orgullo hablar de nuestro propósito para después pensar cómo trasladamos eso en el afuera empezar por casa empezar por adentro para mí es algo muy lindo que me enriquece me enseña también yo aprendo muchísimo de otras personas en Pharmacity y ahí para mí está la riqueza me parece que es mucho más rico el camino por lo menos que estamos transitando en Pharmacity en el camino hacia el triple impacto que llegar a una meta o a una certificación específica ¿me explico? me parece que es todo un camino de aprendizaje de resiliencia de poner primera de poner cuarta de ir para atrás de volver de prueba prueba y error me quedé pensando algo que bueno ustedes están por probar hacer la prueba con estas bolsas que son un nuevo producto de cofactory entiendo que son más caras porque son más caras de producir ligeramente más caras pero te diría que en un porcentaje que va entre un 40 50% versus las bolsas de plástico convencionales antes una bolsa compostable en hogar antes de este desarrollo costaba 4 o 5 veces entonces ahora es un margen de 1.5 como mucho bueno no es tanto entonces no debería haber demasiada resistencia si la prueba sale bien a todas las grandes cadenas digo a utilizar estas bolsas ¿cuál sería el sentido de utilizar el plástico? bueno ninguno pero no te olvides que son transiciones que se tienen que ir dando ¿son los únicos ustedes los proveedores de estas bolsas? en este momento sí nosotros de hecho la materia prima que usamos es una materia prima biobasada importada pero que la desarrollamos y la diseñamos especialmente con un proveedor de elementos biobasados en Oriente pero requiere que las organizaciones que están acostumbradas a hacer las cosas de una determinada manera se muevan y no necesariamente las organizaciones están poniendo el foco en ese lugar en la transición hacia algo hacia un producto más ecológico el caso de Pharmacity es un caso espectacular pero no es la regla no es lo que está sucediendo a nivel masivo hoy no porque vivimos en la Argentina y la problemática diaria termina pasando por lugares mucho más banales porque la economía no ayuda entonces empresas que tengan la mirada puesta en el mediano o en el largo plazo bueno escasean para generar un cambio de este estilo tenés que tener la mirada puesta en ese sentido igual también en el corto ya porque los efectos del cambio climático ya lo sentimos ahora no esto sin duda y no solo eso sino que también es digamos provechoso para adentro o sea cuando vos tenés una coherencia generás un propósito como lo ha hecho Pharmacity como lo tenemos nosotros también en Ecofactory y lo perseguís y todos los días cada persona que viene a trabajar se levanta diciendo bueno yo sé qué propósito está persiguiendo la empresa para la cual trabajo eso ayuda mucho como te digo a la coherencia a la cultura empresarial y también en definitiva a la retención de talentos la verdad que es muy interesante escucharlos por una cuestión de tiempo me quedan cortos los programas porque son muy interesantes nuestros invitados y los temas que conversamos pero me gustaría que cierren nuestros televidentes son todos consumidores de darles un mensaje ustedes como empresarios desde distintos lugares pero están hablando desde la voz de las empresas con respecto a cómo se está adaptando también como están contando ustedes al cambio climático el sector económico el sector empresario en este caso ustedes porque no todos van del mismo lugar y qué puede hacer un consumidor desde el otro lado que quizás por ahí está tapado como decías vos Martín por un montón de urgencias y no se pone a pensar porque a veces nos pasa vas a la farmacia o vas al supermercado y te olvidaste tu bolsa de tela y agarrás una bolsa de plástico o no estás pensando en eso si tengo problemas más graves y no estás pensando en la contaminación me gustaría que den un mensaje final sobre todo esto bueno mi mensaje sería un poco lo que ya dije esto de trabajar en red nuestros clientes nuestros consumidores son parte de nuestra red ellos nos eligen van a nuestras farmacias todos los días nosotros los escuchamos nosotros queremos trabajar con ellos saber cuáles son sus inquietudes sus preocupaciones estamos abiertos a seguir escuchando así como nos han pedido en nuestra materialidad que Farmacity empiece a entregar bolsas más amigables con el ambiente los escuchamos me gustaría seguir escuchándolos ¿no? ¿qué más tienen para aportar? ¿qué otras iniciativas ellos piensan que Farmacity debería llevar adelante para ser cada vez más amigables con el ambiente? no solamente aparte desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista social Farmacity tiene que hacer con una clara vocación social tenemos muchos proyectos en ese sentido así que el mensaje es eso estamos para escuchar y para seguir trabajando juntos y poder brindar cada vez un servicio de excelencia Martín yo les diría que que tengamos mucha esperanza que el cambio está en uno que cada cada cosa que cada uno puede hacer cuenta y es fundamental que todos lo hagamos a la hora de consumir preocuparse por qué está detrás de lo que consumimos no todos los productos ni todas las empresas son iguales y todo lo que digamos no solamente el costo ambiental pasa por el precio sino que bueno mirar lo que está más atrás y no necesariamente va a ser más caro comprar un objeto que está fabricado de una manera cuidada que uno descuidado está bueno eso también para desmitificar totalmente hay una cantidad de empresas de hecho que todas las empresas que tienen la certificación B son empresas que están certificadas de triple impacto pero hay un montón de otras empresas que hacen las cosas muy bien y que no están certificadas pero que seguramente el consumidor si pone detalle cada uno cuando compra vota está diciendo yo pongo este voto por este producto y por esta empresa bueno votemos bien me encantó el mensaje de los dos escucharlos esperamos que vuelvan por ahí cuando estén en marcha las bolsas ver cómo está funcionando la experiencia les agradecemos mucho muchas gracias por la invitación y nosotros hasta aquí llegamos con Transición 2030 un nuevo programa en el día de hoy hablamos un poco de la Agenda 2030 escuchamos especialistas y escuchamos también la voz de las empresas hasta el próximo sábado Chau